Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la luz? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y 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 la tristeza? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y 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 la tristeza? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y 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 la Gracias por ver el video. 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 Y aunque no fue fácil caminar, pero nuestro amor, pudo mucho más que todas las paredes que oprimió. Aleluya, 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 hoy, Aleluya, 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 y mi amor, yo, y 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 Yo, Oscar Morán, del señor Blanco Tejada. Demos un aplauso. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si usted sabe cómo orar, vamos a comenzar esta ceremonia dándole gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos permite de estar en esta preciosa boda y empezar a bendecir lo que ya Dios ha bendecido y continuará bendiciendo. Vamos orando. Padre de la gloria, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Gracias por este lindo momento, Señor, que mi hermano Morán ha llegado, Señor, a poder tomar esta decisión justamente con mi hermana Glendi. Bendice, Señor, sus vidas más de lo que ya están. Bendice esta ceremonia y lo que continuará de aquí en adelante. que tu presencia pueda estar en este lugar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias, Padre, por lo que has hecho. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Quiero leerlo. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Alguien puede dar un aplauso? Desde la fundación del mundo, Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de establecer una pareja y que éstas lleguen al matrimonio. El matrimonio fue y es establecido por Dios con una regla divina para la máxima expresión de amor entre una dama y un caballero. El propósito del Dios fue y será que el hombre y la mujer sean fieles el uno con el otro en el amor, estableciendo un marco de respeto y armonía en un hogar el cual producirá el fruto de ese amor que es llamado los hijos. El matrimonio es un acto de compromiso moral estipulado para el respeto entre el hombre y la mujer. El matrimonio bíblico está exclusivamente reservado para un hombre y una mujer. Este contrato moral entre ellos termina cuando la muerte los separa, no cuando el dinero los separa, porque delante de Dios lo único que separa a un matrimonio es la muerte. En la sociedad en la cual nosotros vivimos ahora, la separación entre lo que un día se jura en un altar, es fácil llevarlo delante de las leyes civiles y decir, bueno, ahora vamos a entrar a una nueva etapa llamada divorcio. Pero déjeme decirle que delante de los estatutos bíblicos, la palabra de Dios enseña y nos muestra que para eso Dios ha hecho una dama y un caballero y cuando pasan a un altar a jurar eterno amor para ellos, es algo que moralmente se debe de respetar. Esto no es la separación de los gustos. Esto no es hasta que el gusto me separe o hasta que el dinero me separe. La palabra de Dios nos enseña que es hasta que la muerte nos separe. La sociedad nos enseña algo diferente, pero la gente que queremos seguir a Dios, nos metemos bajo los estatutos de Él para hacerlo mejor, para llegar un día al reino que Él nos ha prometido. El matrimonio es establecido para fomentar respeto y amor hacia las siguientes generaciones. Siendo de que de un matrimonio nacen hijos, ellos llevarán en sí el respeto y el amor que sus padres habrán dado como ejemplo. Hoy nos hemos reunido para celebrar y festejar el matrimonio de Oscar Mauricio Morán y Len de Noemí Tejada, en el cual ellos harán votos delante de Dios y de nosotros, de ser fiel el uno para el otro, hasta que Dios los llame. ¿Alguien puede dar un aplauso? Hoy estamos contentos de tener el privilegio de poder estar en este hermoso momento y en esta linda boda, juntamente con el hermano Oscar Morán y la hermana Glendi Tejada, para poder ser testigos oculares de ese amor jurado delante de Dios y delante de todos los que estamos aquí, para que ese amor pueda ser preservado por mucho tiempo, hasta que Dios los llame. Vamos a entrar a los votos matrimoniales. Voy a pedirle a los novios, si se pueden poner aquí enfrente y enfrente uno del otro. En este momento, ellos harán los votos matrimoniales, uno para con el otro. Vamos a comenzar con Glendi Tejada y continuaremos con Oscar Morán. Hermana Glendi, por favor repita después de mí, mirando a los ojos a Oscar Morán, por favor repita después de mí lo siguiente. No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotros dos. Vamos a dar un aplauso. Ahora voy a pedir al hermano Oscar, que repita después de mí lo siguiente, mirando a los ojos a la hermana Glendi. No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultado, y así me haga Jehová, y aún me añada, Y aún me añada, que sólo la muerte, que sólo la muerte, hará separación entre nosotros dos. Hará separación entre nosotros dos. Un fuerte aplauso. Sigan agarrados de la mano, por favor, mirándose a uno con los otros. Voy a hacerle alguna pregunta, y vamos a comenzar con la hermana Glendi, y me gustaría que conteste, prometo. ¿Promete usted amar en los buenos y malos momentos? Prometo. ¿Promete usted amar en momentos de pobreza y de riqueza? Prometo. ¿Promete usted amar en salud y enfermedad? Prometo. ¿Promete usted compartir sus victorias como sus momentos difíciles? Prometo. ¿Promete usted educar a sus hijos y guiarlos bajo el mandamiento de Dios y ser un buen ejemplo para ellos? Prometo. Si así lo hace, Dios la bendecirá. Y si no lo hace, Dios demandará de usted. Vamos a dar un aplauso. Vamos a hacerlo con el hermano Morán. Me gustaría que use la palabra prometo. ¿Promete usted amar en los buenos y malos momentos? Prometo. ¿Promete usted amar en momentos de pobreza y riqueza? Prometo. ¿Promete usted amar en salud y enfermedad? Prometo. ¿Promete usted compartir sus victorias como sus momentos difíciles? Prometo. ¿Promete usted educar a sus hijos y guiarlos bajo el mandamiento de Dios y ser un buen ejemplo para sus hijos? Prometo. Si así lo hace, Dios le bendecirá. Y si no lo hace, Dios demandará de usted. Vamos a dar un fuerte aplauso. Ahora vamos a continuar con la representación de lo que es el anillo. Si voy a amar a los que tienen los anillos. Y vamos a comenzar con el hermano Oscar poniendo el anillo en el dedo de la hermana Glendi. Mientras el hermano Oscar pone el anillo en la hermana Glendi, me gustaría que repitiera lo siguiente. Yo, Oscar Morán, te tomo como mi legítima esposa para amarte y respetarte el resto de mi vida. Fuerte el aplauso. Ahora Glendi pondrá el anillo en el dedo de la hermana Glendi, te tomo como mi legítima esposa para amarte y respetarte el resto de mi vida. Para amarte y respetarte el resto de mi vida. Fuerte el aplauso. Ahora vamos a continuar con el símbolo de las arras. Voy a pedir a los que traen las arras, si las pueden entregar en las manos del hermano Oscar Morán. Mientras yo digo el símbolo de las arras, él va a depositar estas arras en las manos de ellas. Arras es el símbolo de compartir y cuidar los bienes futuros. Es la aceptación de la responsabilidad para que nunca falte nada en el hogar. ¡Qué fuerte el aplauso! Ahora vamos a continuar con el símbolo de las velas. Y mientras ellos encienden la vela, voy a decir el símbolo de una escritura bíblica. El símbolo de las velas es que ya no serán dos, cada uno encenderá una vela. Pero con la vela que encienda, encenderá la vela más grande. Porque ya no serán dos, sino una sola carne. Cumpliéndose la palabra de Dios en San Marcos capítulo 10, versículo 8 al 10. Y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¡Fuerte el aplauso! Ahora les voy a pedir que se pongan frente hacia mí. Y voy a llamar a los que traen los lazos. El símbolo de los lazos, mientras yo lo digo, ustedes lo hacen. El símbolo de los lazos es entrelazar el amor entre dos personas. Los lazos significan vínculo inquebrantable entre los esposos. Es una fuerza que los une y los aparta del resto del mundo, solo para dedicarse el uno para el otro. Vamos a dar un aplauso. Ahora voy a pedirles que se pongan todos de pie, por favor. Y vamos a hacer la oración final para poder bendecir este matrimonio. Para poder bendecir este hogar. Vamos orando en el nombre de Jesús. Bendito Padre de la gloria, le damos, Señor, la honra y la gloria. Y bendecimos, Señor, este matrimonio. Bendecimos, Señor, esta decisión que mis hermanos han tomado. Y bendecimos, Señor, para que sea hasta que Tú los llames. Cuídalos y protégenos de todo más, de toda acechanza del adversario. Y ponemos un vallado, Señor, de protección divina sobre este matrimonio. Que los ángeles siempre puedan estar alrededor de ellos, protegiéndoles y ayudándoles a pasar los momentos de gozo y los momentos de dificultad que tendrán que enfrentar en su matrimonio. Bendecimos, Señor, y declaramos Tu gloria sobre la vida de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. ¿Pueden quedarse? Ahora es el momento esperado. El novio puede besar a la novia. Ok, ahora pónganse de frente, ¿sí? Por la autoridad que el Estado de Luisiana me concede y como pastor de ustedes los declaro marido y mujer. Damas y caballeros, con ustedes el Señor Oscar Morán y Glendi Morán. Dios me lo bendiga a todos. Y se ha llegado el momento de presentar a la Corte de Honor. Vamos a recibir a Dolcy Hernández. Unas palmas fuertes para ella. Dolcy Hernández. Y Norma Tejada. Y entrando Carmen Tejada. Doris Tejada. Siguiente tenemos a Iris Tejada y Blanca Morán. Gracias. Las florecitas Katerin Morán y Jairín Morán. Los noviecitos José Torres y Naomi Morán. Y si nos podemos poder de pie todos, we can all stand and receive el Señor y la señora Morán con sus fuertes aplausos. The bride and the groom, Mr. and Mrs. Morán. ¡Gracias! 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 A pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Me combatiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello En un lugar en otro, es lo que tú y yo somos Tú eres la espera, mi acero Tú eres la espera, mi amor Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tú eres todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello Nuestro amor tan bello En un lugar en otro, es lo que tú y yo somos Tú eres la espera, mi acero Tú eres la estrella, mi lucero Tú eres la estrella, mi acero Tú eres la estrella, mi acero Tú eres la estrella, mi acero Tu amor me hace respirar Y a tu lado me hace respirar Y a tu lado me siento especial Y a tu lado me siento Y a tu lado me siento Bendice los alimentos Santificalos Señor Provee a aquel que no tiene Y te damos gracias Señor Por los alimentos que serán servidos en nuestra mesa En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria Gracias Quería agradecer a mis padres por siempre enseñarme lo mejor y por siempre guiarme por el camino correcto. Y a veces aunque me dañan, pero sé que es para que aprenda de mis errores y espero que estén felices en este día. ¡Gracias! 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 ¿Quieres enviarle un saludo a los novios? ¡Saludos! ¡A mi hermano Julio Morán y a mi hermana Clenta! ¡Yo me la bendiga! ¡Ya! ¡Saludos y bendiciones a esta pareja tan hermosa! ¡A la cual quieren mucho a mi hermana Clenta y a su esposo y a toda su familia! ¡A la que les desea por lo mejor y que muchos años... ...y que la siempre se hagan... ...desde la casa y que todo les vaya bien! ¡Igual que los señores bendiga y que su hogar crezca en Fortaleza y en Payne el Señor! que sea la roja, donde ellos se paren todos los días, ahora juntos, y para que su vida sea mejor y más grande. Dios bendiga porque está gustada, que Dios les bendiga en su patrimonio, porque estoy bendiciendo a mantenerse bien unido en el corazón y seguir adelante. Mi nombre es José, Cano, Oscar, mi hermano, se acaba de casar, felicito a ellos, a las parejas, que Dios los bendiga en su patrimonio, que haya paz en sus hogares, y nada, muchas bendiciones. Dios bendiga desde el patrimonio, que acaba de casar, y es deseo lo mejor de parte de la familia. Muchas felicidades, hermanos, que sigan periéndonos tan bonitos por lo que tienen, que siga creciendo la familia, que Dios les siga abriendo puertas para que hagan todos grandes, y que... Dios bendiga, 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 bendiga. Gratuladio! Gratuladio. 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 ¡Gracias! Caldido mes especial, que estamos llegando a la ministers de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos muy, pero muy especial para los novios que de vida de la vida de Navidad, y de su familia. Mi queridos, te amo tanto y estoy tan feliz de haberme invitado a acompañarme con tu familia. Bendiciones a ti para el resto de tu vida y tu familia hermosa. Un saludo, todo está muy rico, la comida y todo. Felicitaros más que todos y gran panquete que han recibido y lo deseo lo mejor para ellos. Que Dios los bendiga siempre de gran manera, que sigamos explicando sus bendiciones cada día más y que sean siempre unidos. Que bendiga a Dios siempre a su hogar, a su familia y derrame bendiciones totalmente para ellos. Que Dios los siga ayudando cada día en su obra para que puedan dar el ejemplo a las demás personas. Es duro pero si se puede, si se puede dar ese paso, solo hay que desearlo. Y pienso al Señor que Dios te lo lee y eso lo va a conocer. Quiero desgaste también por que sea el Señor que Dios Cristo bendecido a su hogar y que sea el ejemplo dentro de su matrimonio. Siempre lo dije por el mejor camino. En el nombre de Jesús le deseo toda prosperidad, amor y que sea el Señor llevándolo de su mano. En el nombre de Jesús le deseo toda prosperidad, amor y que sea el Señor llevándolo de su vida en su matrimonio. Es grato para el Señor y deseo bendiciones en su hogar. Mis hijos que sean adelante, que nunca se aparten del camino del Señor. En el momento de la dificultad que siempre el Señor está ahí escuchando el clamor de ellos. En el momento de compartir lo que siempre he soñado. Nos amo, nos amo sincero. En el amor, en el amor, en el amor. En el amor, en el amor, en el amor, en el amor. ¿Qué digo? Eso no lo he escribido. Quiero felicitar a los dos novios, Oscar Morán, Lendi Morán, por su boda. Que Dios bendiga su matrimonio. Que le dé prosperidad. Que haya paz en sus corazones, en sus hogares. Y que, no sé, que tenga muchas bendiciones. Como lo han tenido siempre. Y que siempre los tenga. Y, nada, lo felicito y lo deseo lo mejor. Deseándole felicidad en su hogar. Felicidad en su familia. Bendiciones. Felicitarlos por lo que han hecho hoy, en este día, en esta noche. Creo que el sacrificio vale. Siempre hay que luchar por lo que uno quiere. Y Dios recompensa. El que lucha cada día. Por tener una felicidad. Por hacer las cosas correctas. Y creo que en Jesucristo es la única forma en que uno puede hacer las cosas bien. Felicitarlos por cierto. Que Dios nos bendiga en gran manera. Y tomarles el aprecio que en mi corazón tienen. No tengo palabras como expresarlas. Ha sido una gran bendición para mi vida. Desde el día que los conocí. Creo que en este momento nunca lo voy a olvidar. Las palabras que me ha dado Oscar. Los consejos que me ha dado. Creo que son de gran anhelo a mi vida. Grandes cosas Dios tiene para mi vida. Yo sé que sí. Pero tus palabras me han ayudado cada día más a crecer. Cada día a ver las cosas diferente. No como las miraba antes. Sino como Dios quería que las mirara. Mi hermana Grandes igual. Palabras. Le agradezco mucho por todo lo que ha hecho en mi vida. Por todos los consejos que me ha dado. No tengo palabras como agradecerle. Y lo único que deseo para sus vidas es felicidad en gran manera. Amor sobre todos los bienes. Que Dios cada día. Es ese amor condicional para su vida. Dios te los bendiga. Amén. Buenas noches a todos. Damos una gloria y honra al Señor. Porque Él es el que hace las cosas posibles. Amén. Lo que es imposible para el hombre, para el Señor no lo es. Amén. Yo le quiero dar la gloria y la honra primero a Dios. Amén. Porque si no fuera porque Dios es bueno y maravilloso. Ellos no estuvieron aquí celebrando esta maravillosa boda. Amén. Este. Yo quiero desearles lo mejor. Este. Y un consejo como. Como ya una persona con muchos años de matrimonio. Amén. El Señor nos da subas y bajas. Amén. Pero cuando permanecemos en el camino del Señor. Cuando doblamos rodillas. Este es un consejo para la esposa. Amén. Que cuando venimos a los pies del Señor. Con quejas primeramente a Dios. No al hombre. No a la vecina. No a una comadre. No. Venir al Señor. Si usted tiene una queja con su esposo. Vaya con Dios que Él la va a respaldar en todo momento. Si usted tiene una queja contra su esposa. Vaya con el Señor. Y dígale al Señor. Señor yo vengo delante de ti. Para que tú me guíes con palabras sabias. Para poder tratar bien a mi esposa. Amén. Porque no todo va a ser que va a brillar en el matrimonio. Vamos a tener dificultades. Vamos a tener tropiezos. Pero Jehová con todo esto los va a levantar. Si tú pones a Dios primero y luego tu casa. Primero Dios y después tu casa. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Porque eso es lo que dice el Señor. Dice buscar mis sacrios primero. Amén. Que yo haré cosas para ti. Amén. Grandes. Grandes. Él no es hombre. Para que mienta. El hijo de uno para que se arrepienta. Amén. Hasta que yo les deseo lo mejor. Amén. 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 su familia, Dios les bendiga cuando dicen gloria a Dios aleluya, gloria al Señor estamos muy contentos y agradecidos con el Señor Jesucristo porque Él está con vosotros amén, gloria al Señor aleluya yo quiero dar unas palabras aquí a mi hermano Oscar que Dios tiene algo grande en su vida Dios lo tiene en este lugar y lo está preparando para algo más porque Dios no quiere que te quede aquí nomás, quiere que siga más para adelante, como dice el Corico, para arriba para arriba y no para abajo gloria al Señor lo que para nosotros dice el Señor es imposible, para Dios todo es posible como dice el capítulo todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece gloria al Señor yo quiero decirle a Lendi que yo la quiero mucho la quiero como que fuera mi hija y yo no no tengo palabras como decirle la admiro en realidad yo la admiro también admiro a Oscar que es como como un hijo también porque siendo el esposo de ella Él es parte de la familia también gloria al Señor una pareja tan hermosa sus hijos tan hermosos y que los llevan en un camino recto donde Dios quiere que así los lleven hacia adelante gloria al Señor estas son mis palabras que el Señor les bendiga sigamos gozando con los alabanzas y coros de nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor y que Dios les bendiga yo quiero decirles que uno con el otro se aconsejen cuando un gente necesita algo que nos diga Oscar yo necesito esto y usted le va a decir gloria al Señor yo aquí estoy para atender tus palabras que tú necesitas si usted necesita unas también ella también porque usted lo lleva hacia adelante nos conmigo del Señor gloria a Dios estas son mis palabras que el Señor les bendiga y sigamos gozando y que Dios les bendiga en esta hora a todos sea cada uno de ustedes bienvenidos espero se la estén pasando bien y que estemos alegres de estar festejando aquí con los novios cuñado quiero desearle lo mejor a partir de ahora sé que tienen mucho tiempo de estar juntos pero a partir de ahora empiezan otra nueva etapa y como también siempre digo los admiro necesito un consejo en muchas ocasiones he ocurrido a mi hermana y quiero decirte también que Diosito sea siempre el centro de su hogar para que así siempre sus hijas los sigan vean el ejemplo de ustedes y también sea un ejemplo más para nosotros que también lo necesitamos así es que el Señor me los bendiga cada uno y que disfruten esta noche a lo máximo hola buenas noches a todos espero se la estén pasando muy bien en este momento quiero felicitar a los novios a mi hermanita bella preciosa hermosa que amo así como las amo a todas y a mi cuñado que en su momento también fue como un padre para mí supo darme consejos cuando los necesité aunque no los agarré pero gracias a Dios estoy aquí y en este momento voy a a decirles algo que no es de mí es de parte de mi papá para los dos que lastimosamente no puede estar aquí con ustedes pero está en nuestros corazones y en nuestra mente así que no se me vayan a aburrir pongan atención ok porque después voy a hacer preguntas no es broma es algo bien especial que manda mi papá para mi hermana en el día de su boda y para mi cuñado también querida hija Glendi hoy es uno de los días más importantes de tu vida finalmente te casas y quiero expresarte todo mi amor y buenos deseos en esta carta parece que fue ayer cuando te cargaba en mis brazos en medio de tanta pobreza y dificultades que con la ayuda que con la ayuda de Dios hemos venido superando me lleno de orgullo al verte convertida en una mujer con la gracia de Dios no importa cuántos años han pasado o la distancia que nos separa mi amor de padre nunca cambiará te amo hija mía y espero que seas muy feliz al lado del hombre que amas eres una mujer hermosa por dentro y por fuera y seguramente los sueños que tienes con tu esposo se harán realidad hija mía no sabes cuánto me duele no poder estar contigo en este día tan especial para sus vidas pero siempre abrigo en mi alma esa esperanza que Dios nos permita estar juntos de nuevo y demostrarte que lo que dice en esta carta es poco con todo el amor que te tengo y mi yerno querido deseándoles toda la felicidad del mundo y que siempre sea Dios el centro de su matrimonio te ama tu padre José Buenas noches a todos primeramente le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí junto a mis hijos y a mi nuera y a toda la familia le doy gracias por estar aquí a todos es una alegría yo no sé hablar mucho bien antes porque es la primera vez que estoy aquí ante un público que están ustedes pero Dios me da la fortaleza de estar acá he sido papá y mamá para mis hijos y le doy gracias a Dios y me siento muy orgullosa de mis hijos así de una mujer que está haciendo muy feliz a mi hijo mi corazón me lo dice y quiero que siga haciéndolo así y por esto yo estoy aquí junto a ellos que Dios ha sido tan grande y maravilloso conmigo porque me ha permitido estar aquí en la boda de mis hijos porque aparte de mis tres hijos ella es otra hija para mí entonces yo les deseo muchas felicidades muchas bendiciones en el hogar que sean muy felices los amo mucho a los dos de corazón los amo que sean muy felices yo no quiero dar felicidades a mis padres porque siempre he estado junto papi yo te quiero gracias por hacer lo mejor a mi mami mami también a ti te quiero y gracias por darme los ejemplos y gracias por llevarme a los caminos de Dios los quiero ok 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 todos pongan mucha atención vamos a a darle gracias a Dios primeramente y a cada uno de ustedes que está aquí en este momento que ha hecho un sacrificio para poder estar aquí acompañándonos es un placer para nosotros tenerlos aquí familia pastoral miembros de la iglesia es un honor tenerlos aquí con nosotros amigos que están aquí visitándonos familia que han venido de Houston Dios me los bendiga de Nueva York es un placer tenerlos aquí con nosotros en este día tan especial para nosotros amén es un privilegio un honor que nos estén acompañando este no es un día cualquiera es un día muy especial es un paso muy importante que estamos dando y quiero también tomar un momento y decirle a alguna persona que está aquí en este momento que tal vez piensa que su situación o su matrimonio o su noviazgo está a punto de terminar que ya no puede más hermano amigo que me está escuchando no desmaye porque si usted se pone en los caminos de Jesucristo Jesucristo tiene poder para restaurarle su matrimonio y para darle lo mejor que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros amén así que si usted está pasando en algún problema o algún algo que esté esté pasando amén que lo esté esté diciendo que ya no puede más seguir con esa persona o que ya no puede estar juntos busque la presencia de Dios y Dios restaurará restaurará su su matrimonio amén nuevamente muy agradecido con cada uno de ustedes por estarlos acompañando aquí en este momento amén no se vaya todavía falta mucho por por seguir disfrutando amén ahora voy a a darle las gracias a nuestros hermanos americanos que están aquí con nosotros amén voy a intentar hablar mi spanglish amén si es que si no me entienden pues gloria si me entienden gloria a Dios y si no me entienden gloria a Dios amén y lo anoten para que no se me olvide mi esposa bueno que el señor le bendiga y sean cada uno de ustedes bienvenido a celebrar este gran día un día muy especial para nosotros estamos muy felices muy contentos de compartir con ustedes pues son parte de nuestra familia y gracias gracias por tomar este tiempo para venir a compartir con nosotros a cada uno de ustedes y a seguir disfrutando y que el señor les bendiga amén fuerte el aplauso para los novios para los esposos amén que vivan los novios que vivan ahora díganlo en chino no no se crean agradezco por todo este tiempo junto a mi a pesar de mis errores amarme así amor es tu embarque imprescente en los malos tiempos y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos agradezco haberme dicho que sí hay que invitarte a volar a volar junto a mi compartiendo la vida y nuestros sueños nuestros sentimientos nuestro amor tan bello es el puro para el dolor es lo que tú y eso tú eres la estrella mi lucero y yo me cero tú eres el aire y yo me da no volver a hacer respirar y a tu lado me siento especial te agradezco haberme dicho que así es a mi alma al invitarte a volar junto a amor es todo lo que esperaba compartiendo la vida y nuestros sueños nuestros sentimientos nuestro amor tan bello es lo que tú y yo somos tú eres la estrella mi lucero y yo me cero tú eres el aire yo me da tu amor te hace respirar y a tu lado me siento desprezado y a tu lado me siento especial un aplauso muy fuerte para estas bellezas un gran aplauso de aplausos a estas jóvenes vamos a ponerle acción a la fiesta ¿están listos? no se me duerman que esto apenas comienza vamos a ver si los novios se bañaron hoy que por favor se vayan quitando los zapatos que vamos a irlos desnudando poco a poco no por favor si se pueden quitar los zapatos alguien que le pueda ayudar a la novia o al novio porque yo creo que le comió mucho pan chau 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 dj chau chau Ok, este es un juego donde todos podemos participar Si alguno quiere hacer alguna pregunta se puede acercar también Vamos a ver si los novios se conocen Mucho o que tan poquito se conocen Después de tantos años Que los novios no se quieren terminar de desvestir ¿Qué pasó pues? Pónganse activos que ya vienen los juegos para los invitados Para todos hay, no se desesperen ¿Están listos? Ok, novia está lista, señora de Morán Ok, poco a poco se van a ir dando cuenta en qué consiste el juego Vamos a empezar diciendo... Ya se me olvidó ¿Quién de los dos se levanta primero todos los días? No, ya no se vale Glendina, abajo ¿Quién es el primero en decir vamos a dar gracias a Dios por este día? Estamos bien, estamos bien ¿Quién de los dos consiste? Perdón, 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 perdón Consciente más a sus hijas ¿Vas perdiendo, Noemí? ¿A quién le gusta mantener aseada la casa? ¡Ay, eso es trabajo en equipo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién lee más la Biblia de los dos? ¿Quién maneja mejor las finanzas en la casa? Vamos viendo que así se conocen, ¿eh? ¿Quién dedica más tiempo a la familia? Para si no lo hacen, aconsejarnos No todo en la vida es trabajo, cuñado Así que más tiempo para la familia Van apuntando, ¿verdad? ¿Quién lleva más puntos? Presten atención ¿Quién lleva más puntos? ¿Quién lleva más puntos? Uno mientras están en la casa No se van a echar de cabeza, ¿verdad? ¿Quién le va su ropa? y el trabajo en equipo ¿qué pasó? ok ¿quiénes apuntaron? ¿quién lleva más puntos? ¿nadie? ¿nadie estuvo prestando atención? ¿la novia? ok entonces vamos a decirle al esposo de que por favor se ponga más ahí al día en lo que le hace falta, ¿perdiste? ya, así que esto es parte de la fiesta es solo una actividad para que no se me duerman y puedan reírse para que no se les haga nudo la comida y a ver ¿cuántos se conocen los novios? parece que se conocen bastante bien no de por gusto están aquí hoy no se preocupen no tienen corre es que ya se nos claro por lo menos eso fue solo tiene un 25% ok ¿todos tienen su copa? ok levántela entonces deseamos bendiciones prosperidad y mucho amor para este matrimonio y todos decimos salud novia va a reconocer a su esposo a ver si no sale con otro de aquí con otro porque no lo reconoce bien y se va a equivocar no vayan a entender mal ¿cuántos dedos tengo? ¿cuántos dedos tengo? no toques ¿cuántos tengo? ¡ah! ¿está viendo? ¿cuántos dedos tengo? cuatro vení conmigo para acá ok reconoce a tu esposo tócalo acarícialo pero por favor quédate no es seguro que no es no es no es segura ok otro no es ¿está segura? segura que no es otro no es no es no es ok otro no es no es no es no es no es está muy peludo está muy peludo no es 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 yo creo es que la hermana le tiene las medidas en otro lado no es no es no es no es no se puso toda la ropa que yo ya tenía por eso no lo reconozco parece ser que no lo conoces muy bien lo tocaste dos veces y decías que no era no se vale no se vale un aplauso para la novia si es un buen trabajo es la que si no conoce hermana si no conoce al primero que me traiga una corbata no importa que color corbata 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 ay Brian rápido él luego pensó ok un punto para Brian esa era fácil esa era fácil ok Brian un punto ok la segunda cosa un iPhone 7 no puede ser demasiado fácil se la estoy dando ok Wendy un punto ok esto es un poquito más difícil ok bueno alguien que tenga la foto familiar una foto familiar alguien que les ayude con una foto familiar en el teléfono en la cartera quien será allá tiene alguien allá tiene alguien eso es de hoy ok ok Brian otra vez Brian les ganó otro punto para Brian ok bueno ahora voy a pedir que me traigan un zapato izquierdo de un varón ay Dios mío ok 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 que dice el público se lo aceptamos o no ok ah Iris ganó este punto ok alright alright ya no se vale más de uno mismo tienen que ir a buscar les tienen que ayudar el público ok el siguiente el que tenga llaves de un Lexus no se los puse difícil ok no ahí están buscando ahí están buscando alguien se acordó que tenía Lexus no no solo trajo se le olvidó ok las llaves de un Infinity yo vi un Infinity miren ahí afuera nadie nadie ok 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 las llaves de un Toyota no puede ser no puede ser ay Dios mío Brian va ganando por tres puntos ok un aplauso para Brian que es bien rápido ok mujeres pónganse las pilas pues quítatelo se vale se vale mire ella se puso cómoda ok cuidado cuidado ok el siguiente es traerme un pamper limpio no sucio pamper pamper ya Otro punto para Wendy Sí, sí se vale, se vale, se vale Ok Gracias, ok Alright Este siguiente es Un anillo de boda Y no a la novia Alright Ah, es el mismo, es cierto Se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó, espérate Llegó primero Wendy llegó, ¿de quién es el anillo? No, no Ok, ok, ok Wendy, Wendy, Wendy llegó primero Sorry No Ok Ahora un anillo de compromiso De compromiso Alright, un aplauso Su primer punto ¿Es de compromiso? O de boda Compromiso, ok William William, un punto Ok, ok Ya se está poniendo bueno Ya tiene un punto William, ok Alright Ok Este próximo es El que tenga en su celular La aplicación de la Biblia Y me lo abre a Juan 316 No ustedes ¿Alguien más? El teléfono de alguien más Juan 316 ¿Eso es tuyo, Wendy? ¿Eso es tuyo? Te vi, te vi Juan 316 ¿Nadie? ¿Nadie? Este no es 316 Ok A Juan 316 Este nos va en 316 Este nos va en 316 Espérame Sí, ese no era Sí, ese no era ¿Cuánto es ese? Ok Este es Ay, ay, ay Por poquito Ganó otro William Pero no era la cita bíblica ¿Eh? Para que vean Que si leo la Biblia No, no se crean Ok Ok Ese era para Brian Juan Juan Oh, San Juan Ok Perdón, perdón, perdón Ok El que sigue Alright Que me dan un momento Ok Necesito un dólar O sea, un billete de dos Que son únicos ¿Quién tiene? José ¿Él decide a quién se lo da? No Ok Bueno Yo decía del americano Pero él me trajo Él me trajo uno de otro país No sé, ¿se lo contamos? ¿Sí o no? No, el americano, ¿verdad? Bueno, cuando diga el país Ok Ok Lo trajo Lo trajo Brian Ok Wow, Brian Lleva cinco puntos Ok ¿Listos? El que tenga una identificación No importa que sea Licencia Luciana Pasaporte Consular Una identificación Wow Ok Otro punto para Wendy Ok Iris Un punto nomás Que se pase ahí Ok Ok Necesito que me traigan La bota Cowboy boot Ranchero Bota Izquierda Nadie Ahí hace una mano Mira allá Una bota Ay no Pues con razón Está ganando Brian Miren Nadie más tiene botas Nadie All right Brian ¿Esto es la izquierda? Ok Ok All right Seis puntos Lleva Dios mío Ya no va Ok El siguiente Es un biberón Un varo Un pepe Como le digan De bebé Ok Ok Wendy 5 puntos Casi 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 Lo tenía Casi Casi Ok A ver La que me traiga La que me traiga La que La que La que La que La que me traiga Una persona Que se hizo el manicure Hoy Que tenga uñas Bostizas O manicure Y uno fresco A ver Vamos a ver Las uñas Ok Un aplauso Para Iris Si trabaja La correcta Al vino Ya lleva Dos puntos Ya lleva Dos puntos De aquí Puedes huir Ok Ok Habrá alguien Que tiene un billete De 100 dólares 100 dólares Un billete Ay Dios mío Ok Ok De verdad Otro para Wendy Ok Wendy y Brian Empatados Empatados ¿Qué dicen? ¿Los dejamos nomás A ellos dos O que sigan jugando Los demás? A ellos dos ¿Ya se va? ¿Sí? Ok Bueno Brian y Wendy ¿Habrá alguien Que está cargando En su bolsa Un cheque Sí Un cheque De trabajo Ya sea personal Un cheque Que no ha cachado Todavía Wendy Un cheque Wendy Ay Yo traía uno Quiero ver Quiero ver Está nombre De cash Para llevármelo Yo Ok Ok Un punto Para Wendy Está ganando Ponte pila Va ganando Wendy Ok El que me traiga Un USB USB Acuérdense que Acuérdense que El iPhone Tiene El cargador Creo que eso Fue su USB También ¿No? Cuenta como Eso no es USB Yo creo que El cargador También cuenta Por USB ¿No? Nadie Ok Es de ella Es de ella Allá hay otro Miren Corre Allá hay otro Se lo tenía escondido Ok Estaba a punto Estaba a punto De dártelo Pero como Alguien más Brincó allí Ok Vamos a ver Ahora sí Un billete De otro país No importa De dónde Honduras México Ok 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 Que país Para llevármelo Para ir a visitarnos No lo creas Ok Wendy Wow Wendy te va ganando Brian El siguiente Al principio Ya después pedí un Con lo que sea De comida Y ella Mira No ocurrió Ok Vamos a ver Después tengo aquí Ok Ahora quiero Que me traigan Dos Cinturones Fajas Como le digan De hombre Y color negro Negro Dos 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 Oh my God No, no se vale Te dije dos Descalificado Me trajiste tres No A ver Negro No Me parece café Pero bueno Se lo voy a dar Ok Se lo voy a dar A Brian Ok Este próximo Es El zapato derecho De un niño Cuidado con los niños Cuidado con los niños El zapato derecho De un hombre Un niño chiquito Ok 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 Quis decir un niño chiquito Un niño chiquitito Ok Ok Sí 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 Ay Disculpa Disculpa Quise decir un niño chiquito Ok Ok Tráiganme ¿Vamos a ver Ok Vamos a ver cuántos Bueno La verdad Ella ya ganó No, no me han empatado Ya ganó ella No No Ya Paramos Ok Ella se cansó Bueno Ganó Wendy Un aplauso para Wendy Que buen juego Gracias Nosotros tenemos Bueno otra vez Agradecido con todo Familia de mi esposo De Houston Mi familia de Nueva York Gracias Muchas gracias Por hacer el esfuerzo De acompañarlos En este día especial Que Dios les bendiga Y los guarden su camino Para que puedan llegar Con bien a sus casas Y muy agradecido De tenerlos Aquí con nosotros Muy felices De tenerlos aquí Miss Blaine Hello Catalina La amo Usted sabe Como usted dijo Que me ama Como su hija Yo también La amo Como mi madre Usted lo sabe Y gracias Por estar aquí Por hacer ese esfuerzo Por No Yo sé que fue difícil Dejar a su esposo A sus hijos Pero usted dijo Yo la voy a acompañar Eso lo guardo En mi corazón Ok Y gracias A cada uno De ustedes Y para Dale honra Y gloria al Señor Tenemos un Canto Nosotros Toda la familia Y creo que ya Está listo No Gracias. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo dejo a Él. Si mi aliento fuera el centro, no sé qué sería de mí. Y si en mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Cante, cante con nosotros. Todo se lo dejo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. ¡Gracias! 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 a la una a las dos y a las tres ay no puede ser le corren pero tiene que agarrarla no salga a correr no voy a correr ok a la una a las dos y a las tres y a las tres próxima vida próxima vida de pastor todos invitados y a las tres ¡Gracias!